Casa treta, tres pasos y dos para arriba. Uno, dos, tres, uno y dos. Fantástico. No me han engañado, no es publicidad engañoso. Anda. No recordaba esto. Sientes que alguien te observa. Ahí no puedo andar en plan lento, en plan turun turun. Hay alguien escondido, básicamente va a estar aquí detrás. Ah no, en la planta. Sientes que alguien te observa. Hay alguien escondido, debajo de la mesa. Grr, ¿cómo has sabido que estás escondido debajo de la mesa? Tú si que eres lista, pues, ¿cómo cabe debajo de la mesa siquiera? Cuidadín, soy el mayor misterio viviente de joven. Me llaman el maestro treta. Juaj, juaj, jua, se ríe juaj, jua, jua. Encantado, has venido a aceptar mi desafío de mi casa treta, ¿qué sí? ¿Por eso te has presentado aquí? No, claro que sí. Pues tu desafío te aguarda. Pasa por detrás de este pergamino para que dé comienzo, no te achantes y... Yo te espero en la parte trasera, pero antes de que te pongas manos a la obra, te he abierto mis acentijos, tienes un intríngulis. Procura no perderte, ¿eh? Yo he tenido un acuerdo... No recuerdo esta casa. Recuerdo al tío escondido, pero no recordaba que hubiera nada después. Pues ovalorio al Tauros. Yo te espero en la parte trasera. Bien. Eso no vale. Eso es trampa, tío. Vamos a entrar por el pergamino que nos han dicho la casa... No recordaba la casa treta. ¿Qué hay exactamente? Espero que... Ah, no, sí lo recuerdo. Esto era como un mini gimnasio. Hay combates y esas movidas. O también puedo pasar por al lado y decir que os follan a Tauros. Sí, había combates aquí dentro. Vale, pues es ganar de nivel. No recuerdo si había nada más así especial. Hay objetos y eso. Tengo corte, así que, madre mía... Esto está superado ya. No hay papelera. No, a lo mejor tiene la papelera en su defensa. A lo mejor tiene la papelera aquí dentro, dentro del laberinto. Me voy a hacer con la victoria gracias al movimiento corte que acabo de enseñar a mi Pokémon. Pero esto, si ya tengo movimiento corte, ¿de qué me sirve estar aquí? No recuerdo que me enseñaban. Gulpink. ¿Era veneno o planta? Es planta, seguro. Creo que es planta. ¿Qué es? Si es una cara con una hoja encima. Si solo tuviera un Pokémon de fuego. Robin. Mierda, tienes poca vida, pero... A por él. Bostezo, tío. Robin, tienes que matarlo de una. Así que a ver cómo te las apañas. Así no te las apañas. Tiene que ser. Planta, veneno o alguna gilipolle. Da igual, nos ha matado para siempre. Robin, que estás a punto de subir, maldita sea. Gragim, hazle un psíquico, tío. A ver si esto le afecta. Debe ser veneno. Debe ser, no sé si es planta veneno o veneno nada más. Sigue siendo una cara con una hoja en la cabeza. Esto sí que le afecta. Y no se muere, vaya. Se ha quedado con el piscajo nada más que para envenenarme. Malas personas. Seguro que es a hada o alguna historia. Seguro que es veneno hada. Ante la duda, es un hada claramente. Es una cabeza con una hoja en el suelo. Es un hada. No recuerdo el tipo, si se han cambiado el tipo o algo. Pero que sí, muy bonito tu Pokémon. Por favor, era para verlo. Y me has matado al estúpido Robin. Ahora entraremos en una depresión súper grande. Tenemos que buscar un nuevo Robin porque nos han matado al Robin antiguo. Tenemos que enseñarle otra vez cómo luchar contra las fuerzas del mal. Y voy a curarme el puñetero veneno. Antídoto incluso. No, Robin no. Si le das el antídoto a Robin me parece que no va a hacer nada. Por mucho que lamentemos la muerte de Robin. Robin ha muerto. Pero como Robin había muchos, siempre pongo a buscar a otros. No pasa nada. Queremos usar corte definitivamente. ¿Solamente veneno? Pensaba que era planta. No sé, me parece una planta. Aunque tenga patas parece un poco una planta, ¿no? Tiene una hoja en la cabeza. Es básicamente lo único que le define a ese Pokémon. No sé por qué tengo que adivinar qué es veneno. Hay algunos que a la vista se ve de qué tipo son. Pero hay algunos otros que dices... No lo sé qué puede ser. Si dicen que es fantasma me lo creo también. O sea... A ver, más combates. Puedo pasar de muchos de estos combates si cojo otra ruta por lo de las plantas. Pero voy a usar contra todo el mundo porque son niveles. Además son dinero. Y me encantan las dos cosas. Sobre todo el dinero. Ah, por el Tecnosuke, madre mía. Ahora se ríen, pero luego lo lamentarán. Grahim, ya sabes lo que hacer. Y va a ser recibir una hostia gratis, efectivamente. Grahim a qué nivel subía la primera... Evulsionaba la primera vez. No sé qué me ha hecho, pero ha fallado. Así que estoy súper orgulloso. Buen trabajo, Grahim. Quedarte quieto y mirarle amenazantemente ha funcionado. Aú lo lamentarás. Razonablemente. ¿Es psíquico ya este? ¿Es psíquico lucha y ya es psíquico? ¿Hoja mágica o algo? Hazle algo. Hazle un festival aquí de floral con las hojitas. A ver si se despista. No sé qué ha hecho y no sé por qué no ha hecho nada. Hoja mágica otra vez. Ha usado a mago, vale. Aú. ¿Hada cómo es posible que no sea súper efectivo contra lucha? ¿Hada tiene que ser súper efectivo contra todo? ¿Para qué quiere decir que no me quitará tanto con los puñetazos? Melendi no. Ofelia, tal vez. No tengo gran cosa contra este, si os digo la verdad. Porque al siniestro no voy a sacar ni de coña. Más amagos. No debería quitarme demasiado. Y aún así se nota. Que te den por culo. Ataque arena. No me copies el movimiento. ¡Hala, tío! ¿Qué demonios es eso? No me puedes quitar tanto. Soy de lucha también. Con un puto palmeo. Melendi, hala. Yo qué sé. Tú paralizado. Acaba con él. Corte furia. No sé si le hacía daño también a la lucha. Me parece que no. No es suficiente. Ha sido crítico, de todas formas. Pero... Si solamente tuviera fuego, joder. Que es bueno contra veneno y contra otras esas movidas. Creo que lo hubiera hecho ligeramente mejor. Pero bueno. Algo de vida me he curado. Puto meditite, tío. Melendi sube y prácticamente él solo. Porque no va a compartir la experiencia con nadie. Porque están todos muertos. Hoja aguda. ¿Cuántas estadísticas? 90. Me gusta ese número. Me gusta ese número. Y es físico, ¿verdad? Fantástico. Porque tengo más físico que magia, yo creo. Si solo pudiera quitar el corte. Corte furia debería quitarlo. Pero no está mal tener... Un ataque de tipo bicho. Pero es que corte furia quita muy poco. Así que las cosas como son. Fuera corte furia. Y entrando hoja afilada. Hoja aguda, realmente. Que esto sí que va a quitar. 90. 90 me parece un buen número. Me da igual haber perdido. Sigo 20. Te he tocado las narices. Un montonaco. Y te fastidia a todos los Pokémon que tenías. O sea, que he hecho un buen trabajo. Hay unas espinas demasiado peligrosas para bla, bla, bla. Tenía que conseguir esto de aquí, ¿no? Tenía que conseguir esta hoja. O sea, que mejor que no la consiga todavía. Voy a luchar contra el resto de gente y conseguir el resto de objetos que tengo que conseguir. Y lo voy a conseguir eso. Necesito un Camerú. Definitivamente. El camello de fuego es básicamente el mejor Pokémon del mundo. Es el que más estilo tiene. Y seguro que se pasa los combates de belleza él solo. Que va a ser un no parar. O sea, he llegado hasta esta casa tan rara sin querer. Perdió aquí en el bosque. De dentro de la casa. Tiene dos Pokémon. Eso es malo. Ninkada. Bien. Esto creo que nos lo podemos... Ay, mierda. Tengo a mi psíquico muerto, ¿verdad? Espérate un momento. Al revés. Al psíquico mejor que no lo saque. Mierda. Tenosuke. Ha llegado tu momento. Placaje. Acaba con él. Tú puedes. Mierda. No vamos a terminar nunca. Esto no se va a acabar nunca. Pero confío en Tenosuke. Sabes que puedes. Confía en tu fuerza interior. Ahí lo llevas. Las siguientes críticas seguro. Mierda. Tiene ataques. Digo, va a tener nada más que... Madre mía. Ya está. Ya está. El combate épico final. Este es el jefe final del juego. Podemos. Le estamos... Ahora mismo le llamamos ventaja. Le sacamos cinco niveles. No. Dos niveles o tres niveles. Pero aún así va a estar reñío. No me hagas cinco ataques. No seas ese tío. Vale. No. Solamente tres. Tú puedes. Hazle un crítico. Cuando hagas el crítico ya todo lo demás va a ser cuesta abajo. Le quito cada vez menos. Mierda. No. Ya está. Vale. Retiro lo dicho. Se puede curar vida. Estamos jodidos. La estrategia no funciona como desearíamos. Vale. Fuera. Cambio de sitio. Pero flauta. Cometelo. Ya está. Tiene que intentarlo. Digo, con este puedo. Con este, pero no puedo. No puedo con un estúpido bicho. A base de placajes. Lo cual es un poco triste, la verdad. Me afecta mucho, pero me va a quitar muy poco. Así que, por favor, cometelo. Y tendré que hacer el comillo rayo porque el resto le va a afectar. ¿Perdona? ¿He fallado, creo? ¿O no le afecta? Tengo que volverlo a ver. Es que estoy pasándolo hacia algo demasiado rápido. Me puede dar ansia. Vamos a ver si estamos aquí contra un estúpido bicho. ¿No afecta al nin cada enemigo? Vaya por Dios. Tendré que probar el alarido o pateo. Voy a probar el alarido. ¿Esto sí que le afecta? Pensaba que no le afectaría a este, pero el otro sí. ¿No le afecta electricidad a los bichos? ¿O no le afectan los físicos? No sé por qué. Geodude. Vale. Y tengo a la Ophelia muerta, como no puede ser de otra forma. Bueno. Ea, Melendi. Te toca. ¿Es bicho tierra? Desde cu... Ya digo. Me quedé en la primera generación lo de saberme las clases de los enemigos. En la segunda, más o menos. Y en la tercera ya es un poco borroso todo. Y en la cuarta y quinta ya no te quiero ni decir. Y en la sexta son todos hadas. Básicamente en la sexta generación son todos hadas. Mega gotale. He atacado yo primero para estar paralizado. ¿Qué ha ocurrido aquí? Ha resistido porque tiene robustez. Como no puede ser de otra forma, pero por lo menos me voy a curar la vida. Y ojo aguda. Vamos a ver el ataque, por cierto, que aún no lo he mostrado. Eh, mola. No me... Creo que no había hecho este ataque nunca así en 3D. Jovenedo ha perdido. Fantástico. Encima voy y pierdo. Vale. Vamos a coger esto y vamos a irnos. Uh, hay galleta lava. Creo que esto mejora los ataques de fuego, ¿verdad? Que no tengo. O sea, que bien. Y si hace otra cosa, tampoco lo pienso mirar. Ahora sí. Ya hemos resuelto el misterio del laberinto. El malo era el chiquillo. Andes se ha memorizado la clave secreta escrita en el pergamino. Vale. Creo que para salir hay que ir al otro pergamino del final. O sea que no tenía tampoco prisa por ir. Espérate un momento. Por el chiquillo una salida más rápida. Chiquillo, déjame salir de aquí. Andes se ha introducido la clave secreta. El maestro treta lo peta. La puerta se ha desbloqueado. Pero qué demonios. ¿Hay más pruebas? Ah. Ponme una prueba más o algo. Me voy a llevar el objeto este. No te voy a decir nada. Por cierto. Finta experto. Esto creo que era bueno. Ahora miraré qué hacía porque no recuerdo por el nombre. Buenos días. ¡Ah! ¡Has conseguido llegar hasta mí! ¡Tú sí que eres lista! Me ha llevado toda la noche plantar esos árboles. Vale. Eres casi, casi, casi tan genial como yo. Y te digo más. ¿Dónde está tu papelera? Tipo, ¿listo? Bien. Has ganado esto. No te puedes esconder de las autoridades. Por mucho que te escondas detrás de un árbol. Voy a venir con toda la fuerza del ayuntamiento. Y vamos a derribarte. Primero el bosque ese que has plantado. Y después la casa. Nada más que por no tener papelera. Por listo. Y por ocultarte. Esto es resistirse a la autoridad. Esto es resistencia a la autoridad. Así que no nos la tomamos bien. Con tipos como tú. Borra ese sonrisa ridícula de tu cara. Es pronto para cantar victoria. Voy a crear nuevos trucos que te van a desconcentrar. A ver quién ríe el último. Qué cabrón. Se va a escapar de nosotros otra vez. Maldita sea. Voy a ir pronto para probar mi nueva y complicadísima trampa. No. Mierda. Ya está. Ya está. Está huyendo de la justicia. Voy a robarle lo que hay en el armario. Por cierto, no. ¿La televisión? O no. He encendido la televisión. Ahora estamos hipnotizados. No podemos apartar la mirada. Hola peque grandes. Es la hora de. ¿Y esto qué es? Vamos a hablaros de la raíz grande. Nos acompaña Wachi. El adorable Watchdog. A ver Wachi. ¿Sabes lo que es una raíz grande? Chuu. Pues una raíz de gran tamaño. ¿Qué va a ser si no? Anda. Pues sí que lo sabías. De todas maneras lo voy a explicar. Si un Pokémon lleva estos objetos. La eficacia de los momentos de absorber vidas son ligeramente mejores. ¡Qué chupi mega guay! Vamos Wachi. Chuu. ¿A dónde vas con esa pala? ¿Quieres seguir teniendo la televisión? No, por Dios. ¡Bah! El caso es que se nos ha escapado Treta se llamaba. Sí, creo que se llamaba Treta. Un hombre un poco absurdo, ¿no? Para un tío, pero tú mismo. Se nos ha escapado Treta. Y básicamente tenemos que hacer como dónde está Carmen Sandiego. Vamos a tener que buscar pistas porque el maestro Treta este se ha ido a otra parte del mundo. Tenemos que encontrar pistas del mundo y del tiempo. A lo mejor está viajando a través del tiempo, que era una cosa que también ocurría. Y tenemos que decir... ¿Dónde demonios está Carmen Sandiego? Y por Carmen Sandiego quiere decir el Treta este. Para intentar ajusticiarle por fin. Ahora tendremos que... Me cago en la puta gulpin. Veneno. Quien se le diga. A por el Ternosuke. Tendremos que perseguirle hasta que acabemos atrapándolo por fin. Después de multitud de episodios. Y alguna vez intentará robar alguna cosa distinta. A lo mejor es el que está robando papeleras. A lo mejor le echamos la culpa. Tengo que ir a curarme definitivamente. A lo mejor le estamos echando la culpa a Bruno demasiado rápido. Y en realidad el maestro Treta era el culpable desde el principio. Que estaba viajando a través del tiempo y del espacio. Simplemente para robar todas las papeleras. Y piensa que no le podíamos descubrir. Porque lo de poder salir volando así dando vueltas es muy sospechoso. Y ahora tendremos que dedicar todo nuestro esfuerzo a poder por fin detenerle. No tengo una mierda para los de veneno. De verdad. No sé por qué le hago megagotar cuando tiene un toque de vida. Voy a curarles porque tengo que revivir a la mitad. Y estos gastos inútiles de TP o PM. O como se llame lo de los movimientos. Recuperarlos también. Tengo la mitad del equipo muerto. Y si no paralizado. Veneno puede a planta. Ya, pero ¿qué puede a veneno? Fuego puede a veneno. Pero no tengo nada que pueda a veneno ahora mismo, ¿verdad? Creo que no. Vamos, por lo menos. Vale. Voy a curarles una última vez y ya continuar por la ruta. Que no he llegado, o sea. No me he alejado de esta ciudad. Nada en absoluto. Estamos yendo y viniendo pero no nos hemos movido todavía. No hemos avanzado absolutamente nada. Hemos conseguido el que... Ah, sí. He conseguido una cinta experto que no he mirado ni qué hacía. No recuerdo si era una de esas que te dejaban hacer solamente un movimiento, ¿verdad? Y convertía tus movimientos en lo mejor. Estaba por aquí. Objetos. Ah, en galleta lava. Ah, no. Cuidado todos los problemas de estado de un Pokémon. Pensaba que era como la raíz de... O como lo que quiera ser que lleve... Cinta experto. Potencia ligeramente los movimientos superficiales. ¿Cómo que superficiales? Físicos. Toma, macujita. Por si acaso son físicos. ¿Qué más da? Luego siempre se lo puedo quitar. Cinta experto, ¿qué hacía? Pensaba que era lo típico que te dejaba hacer solamente un movimiento. Pero se convertía a 50% mejor o no sé cuánto por ciento mejor. Pero estoy equivocado. Lo he confundido con... Con Choice. ¿Qué es esto? En el Cartoon Up tengo una anotación extraña. Qué raro. En el Cartoon Up... Esta es la tía con la que me encontré hace poco. ¿Por qué tengo una anotación suya en el Cartoon Up? Esto no me había ocurrido todavía nunca. ¿Qué quiere la revancha? De eso nada, desgracia. Paso de tus Pokémon eléctricos. No volver a cruzar la mirada con ella a ser posible. Pero creo que va a venir automáticamente. Y voy a poner lo de los Pokémon. Es que me he fijado que aquí en el Cartoon Up tenía una anotación arriba con el símbolo de un entrenador. Y digo, esto es la primera vez que lo veo. Al veneno le puede tierra y psíquico. Psíquico puede a veneno, puede ser. No me has visto. No me has visto. Esta quiere la revancha. Pero no se la voy a otorgar, las cosas como son. Y ahora sí, vamos a descubrir el misterio de qué demonios hay al final de esta mini ruta. ¿O no? ¿O no? Bruno. Señora Anderson, ¿cómo le va? Me pillas estudiando los Pokémon de la zona para colaborar con la investigación de mi padre. Según su teoría, hace muchos años el entorno natural era más extenso y variado que ahora. El mundo estaba habitado por más especies de Pokémon. Y sin embargo los hombres los destruyeron a todos. Por eso, os metimos en Matrix y os estamos recolectando. Pero no puede escapar de nosotros, señora Anderson. Pero estamos realizando trabajo de campo para aprender todo lo que nos sea posible acerca de los Pokémon antiguos. Este viaje me está ayudando mucho. En el trecho que he recorrido hasta llegar hasta aquí ya me he encontrado con un montón de Pokémon y he podido aprender muchas cosas sobre ellos. Y ya que estamos, ¿por qué no echamos un combate? Tú y yo sabía que este momento llegaría. ¿Quieres ver lo que has aprendido en tu viaje, señora Anderson? Cago en la hostia, Bruno. Sabía que era un agente infiltrado. Iba a luchar contra nosotros para intentar que volvamos a Matrix. Tiene un Wallimer. Ah, pero solamente tiene a tres. Pero bueno. Pokémon Perroflauta. Demóstrale que ya eres mayor. Coño, la música mola del rival. Bien. Estamos estupendo. Mierda, me he atrapado en el remolino. Cada turno me va a quitar vida, sí. Muérdele un poco eléctricamente hablando. Bien. No te he quitado el movimiento, pero si te lo llevo a quitar me lo hubiera lamentado aquí. ¿Ves qué bien? Aunque es una bola de sebo gigante y va a tardar un montón en morirse. Pero uy, a dar vueltas. Madre mía. Con la tontería me lo va a hacer pasar mal el Wallimer. Muérete, por favor. Yo seguiré aquí a lo mío dando vueltas dentro del tornao este. Me gusta ese número de experiencia. Tecno-suke a nivel 18. Va a acabar ocurriendo hoy. Grajima al 18 también. No está mal, no está mal. Ophelia. Todo el mundo se ha abonado a subir a nivel 18. Es Rumis. Qué cabrón. Está, está. Lo sabía. Están detrás de la trama. Está detrás de la trama de lo de las drogas. Si es que lo sabía yo. Tiene que ser el intermediario. Tiene que ser el mensajero o algo así. Pero además de ser un agente de Matrix. Estaba detrás de todo lo de convertir a la gente en seguro. En realidad. En realidad. Bruno es realmente el auténtico. El auténtico Nicolas Cage. Lo que pasa es que ha cambiado de aspecto para que no se note. Y está convirtiéndose. Igual que en la segunda película de Matrix. Está convirtiendo a toda la gente en sí mismo. A partir de las drogas estas. En lugar de meterles la mano en el pecho. Y convertirles en sí mismo. Les da drogas. Y el Rumis es básicamente eso. Y te debería afectar Grahim. Si no me salen mal las cuentas. O incluso Robin. Pero al final que saquea a Robin. Se lo comieron. Entonces mejor que no. Mismo nivel. Pero yo tengo un casco de moto. O sea que no puedes hacer nada. Es más rápido que yo. Nadie sabe cómo. Con esas patejas. Pero bueno. Llevar los pantalones de Enzihammer no le ha... ¡Eh! Lo he confundido. Pero Robin. De verdad. Sal tú. Que también es veneno. No, pero veneno no le afecta psíquico. ¿No debería ser efectivo? Yo ya no me aclaro de nada. El caso es que me va a acabar tocando y voy a... Robin, ¿por qué siempre te saco contra los Rumis? Se ha pegado a sí mismo. Pero da igual. Le vamos a hacer algún ataque. Le vamos a tocar. Y nos vamos a meter en las drogas otra vez. Al final mi pájaro se va a acabar convirtiendo en Nicolas Cage como si lo viera. Míralo. Ah, no. Me ha dormido. Menos mal. Por lo menos... Duerme. Duerme, Robin. Mejor que no infectarte como siempre. Creo que nada más que me ha envenenado a Robin. Solamente a Robin. Nivel 21 ya casi lo tiene ahí. Está a punto. Ya es mayor de edad, por fin. Golpe aéreo. Me parece bastante bien. Veamos que hacía exactamente 60 de daño. Ataque a la que tiene. 60 de daño también. Pero este es ineludible. Quitan lo mismo y son los dos físicos, ¿no? Pero la verdad es que me viene bien tener más ataques para que no me quede sin puntos para hacer ataques. Así que doble equipo, lamentándolo mucho fuera y golpe aéreo dentro. Y sigue durmiendo, Robin, por favor. Deja las drogas. Combusken, que cabrón. Tendosuke a por él no espera. Todavía no. Pero pronto, pronto. Combusken. Joder, no tengo nada bueno contra Combusken. Combusken ya es de lucha, seguro que no. Pero solamente por si acaso, Grahim. Inténtalo. Pero vas a cobrar, que lo sepas. Estúpido pollo. Confusión. Picotazo y mierda eso. Au. Me ha metido una paliza este. Ah, sí que le afecta. Menos mal. Entonces lucha ya, cacho desgraciado. Pues me va a matar. Porque va a atacar antes que yo. Si lo hubiera confundido, a lo mejor. Estoy muerto. Tenía poca vida, Grahim. Pero vamos a ver. Pero flauta no lo puedo sacar. Melendi no lo puedo sacar. Ophelia. Haz algo. Pero no sé si tiene movimientos de lucha todavía. Ahora que lo pienso. Voy a hacerle ataque. Vamos a intentar. Ataque arena. Eso es malo. Bien. Eso es malo. Tiene el movimiento cabrón ya de subirse la velocidad. Pero le voy a dejar ciego. Ophelia. Arena a los ojos. Aprovechate de él. Doble patado. No me has dado. Jódete. Más arena a los ojos. Súper injusto. Es lo que tenemos que hacer. Porque esto es ridículo. No tengo nada bueno contra el Combustion aún. Pero pronto. Vale. Debería estar más ciego que la hostia. Le voy a hacer palmeo. Pero no le voy a quitar una gran cosa. Si le doy. Si no me da. El hijo puta me ha dado. Le tiro arena. Y no le va a valer para nada. Como si lo viera. Vale. Pero flauta. Es tu turno. Demóstrale quien tiene las patillas con más clase de toda esta ciudad. Colmillo a rayo. Le debería hacer algo. O tal vez al arido. No. ¿Por qué le hago al arido? Si es de lucha ya seguro. Joder. Y me está quitando precisión el desgracío. Oh. Mira. Y a mí sí que me afecta que me quiten la precisión. No como a él. Porque he vuelto a hacer el mismo movimiento. ¿Cuánto le quitas? Que este polemos tiene un buen número. Nada. Nada de nada. Cero. Le quito el ataque especial. Colmillo a rayo. Ahora sí. Picotazo. Bien. Por lo menos creo que no tiene ataques de lucha. Es lo que me va a salvar. Creo que no tiene ataques de lucha. Ahora sí. No puedes luchar contra las patillas. Y contraverse te tiramos arena a los ojos que tienes ahí para hacer castillos de arena en las cejas. Fenomenal. Madre mía. ¿Por qué no pueden vivir mis Pokémon? Un poco nada más. Se mueren todos. No olvidar esto, señora Andersen. Uy, le robamos los cuartos y todo. Me encanta esta relación que tenemos. Me ha dejado de piedra, señora Andersen. No me esperaba que hubieras mejorado tanto. Es como sorprendente. Es como sorprendente. Yo esto lo veo como un Tauros. ¿Qué tenéis con los Tauros en esta ciudad? Que está tan tranquilo, pastando y de repente ¡zas! Va y te cornea. Tu equipo se ha quedado algo de rengado, pero ese me ocupo yo. Anda, me cura y todo. Está ganando mi confianza o algo. Y toma esto. Gracias. Ah, esto es lo de buscar objetos escondidos. Fenomenal. Me da el Zauri. Es un Zauri. Se ve para encontrar objetos escondidos, señora Andersen. Si hay alguno cerca, emite sonidos y te indica dónde está. Yo, desde que lo probé, ya no puedo estar sin él. Te recomiendo que lo uses. Bueno, yo me voy a otra zona a buscar más Pokémon. Tú también deberías hacerlo, señora Andersen. A eso también encuentras un montón. ¿Qué cabrón? ¿Tiene bici? Esta madre mía. Nos lleva años de ventaja. No podemos hacer nada ahora mismo. Y no sé si ir por esta ruta me ha servido para algo o... Puedes sacar pistas para entrenadores. Puedes sacar ventajas a un enemigo si te paraliza, lo haces que se duerma. Que eso ya... No sé, eso ya me lo sé. Me han paralizado a todos. Y hay algún Pokémon cerca. Tú no eres un Pokémon. Puedo ver tus Pokémon. Solo una miradita. Aléjate de mí. Por Dios. Acoso sexual. Tiene un nombre. La verdad, me encanta. A por el Tecnosuke. Madre mía. Apocalipsis. Pokémon se acerca. Es de planta también, Grahim. Es planta aguas. Clases combinadas bizarras. Me va a usar burbuja. Me está regando. Me parece muy bien. Me va a quitar bastante. Mi velocidad baja. Confúndele, porfa. Tiene seis Pokéballs en las manos, pero solo dos Pokéballs. Si lo miras así, yo tengo veinte Pokéballs, pero solo seis. Bueno, en realidad tengo alguno más, pero... ¿Por qué nos morís? Hoja mágica la debe quitar normal y debe ser la talla que tenga mejor ahora mismo con Grahim. Grahim, tienes que evolucionar ya. Esto se está pasando de castaño oscuro. Tengo una idea mejor. ¿Por qué no nos vamos? Y si nos vamos, ¿qué te parece si nos vamos? Melendi. No nos puede hacer nada. O me va a hacer ataques de planta o golpe furia. Bueno, golpe furia sé que me puede hacer algo, tal vez. O de agua. Planta o agua. Me da igual todo. Absorber, cuidado. Hazle un corte normalito. Ya es mucho mejor de lo que he hecho con el otro. Y un ataque rápido allí para casa. ¿Para qué complicarse la vida? Así mejor. Más niveles para Melendi. Está chupando mucha cámara últimamente Melendi, ¿no? No sé si me gusta esto. Grahim, Tenosuke. El resto siguen ganando pero no subiendo. Ah, Nuzleaf. Planta. Este creo que es planta lucha o solamente planta. Robin, comételo, porfa. A ver si esto funciona. Que hoy llevo un día que no estoy acertando una debilidad. O incluso acertándolas al revés. Lo cual es mucho mejor donde va a parar. Vamos a probar golpe aéreo. Creo que es la novedad. Y no lo hemos visto aún. No está mal. No le he visto ni la vida como la perdió. Se ha muerto tan rápido que desearía no haberse muerto tan rápido. Buena experiencia. Yo solo quería completar mi colección. ¿Mi colección de qué? ¿De denuncias por acoso? ¿De órdenes de alejamiento? No puedes aparecerte de la espesura y acosar así a la gente. ¿No ves que está mal visto? Yo solo, por supuesto. ¡Gracias!